Aníbal Godoy reflexiona sobre el fin de año 2023, lleno de fe para sus seguidores y agradeciendo los 365 días que le enseñaron mucho. Se nos fue el año, un año lleno de muchas cosas positivas, pero a la vez, en el camino siempre te encuentras con turbulencias donde en algún momento sientes que el avión se puede caer y que ya no puedes controlar tu vuelo, pero es allí donde demuestras que solo hay un piloto que puede solucionarlo todo, y ese hay uno, y se llama Dios. Escribió al Capital en sus redes sociales. Aníbal Godoy continúa con el Nashville en la MLS y sigue el camino con la selección de Panamá, en lo que sería su último proceso en la era de Thomas Christensen.